Bien, en este vídeo vamos a ver la diferencia que hay entre los tres tipos de RAM que puede manejar el Logisim. Si os vais al apartado de memorias de Logisim y pincháis en RAM, veréis aquí que dependiendo del interfaz utilizado para los datos, tenemos tres modelos. Tenemos el modelo síncrono, que tiene un puerto único de carga y descarga, es decir, de entrada y salida, de almacenar y de leer. Tenemos también el tipo asíncrono, también con un bus bidireccional, con un puerto único, o sea que el puerto de datos actúa tanto de entrada como de salida. Y después tenemos el tercer tipo, que tiene dos puertos separados, uno de entrada y otro de salida. Bien, pues vamos a ver cómo funciona este integrado, en estas tres formas. Vamos a ver primero las patillas que son comunes. Las patillas que son comunes son la A, el borde izquierdo del bloque, este sería el bloque de memoria. Bien, pues la A viene del inglés A3, dirección. Es común a los tres, es decir, ¿qué indica esta letra A? Pues en qué posición de memoria vamos a trabajar. En este caso, si sumamos pesos, pues tenemos el 1, bueno, si ponemos el dato de esa decimal sería 1, 6. Es decir, que vamos a trabajar, aquí está 1, 0 sería la F, el contenido F, pues 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, ahora mismo estaría en esta posición de memoria. Ahora mismo no está señalizada esta posición de memoria. Acordaos del vídeo que grabamos sobre memorias, porque el integrado no está trabajando. Para que el integrado trabaje, hay que actuar sobre la patilla Chip Select, la que está indicada aquí como Shell, de selección. Y para que funcione, esa patilla tiene que ser 1. También es común a los tres tipos de memoria RAM. Si pinchamos aquí, bueno, primero le damos en la herramienta de cambio, y le damos a 1, fijaros que ya se señaliza en vídeo inverso, como vimos en el vídeo anterior, se señaliza la posición de memoria que está trabajando. Si pinchamos en cualquiera de los bloques, los bloques son idénticos, vemos que tiene un número de bit de dirección 5 y un número de bit de datos 4. Eso significa que va a haber 2 elevado a 5, o sea, 32 posiciones, desde 0,0 hasta 1,f, en esa decimal, que están indicadas aquí. Y también que el bus de datos va a ser de 4 bits, porque, como veis, está representado por un solo carácter esa decimal. Bien, fijaros que este 9 aparece en los datos de salida. La diferencia, en cuanto a estos tres bloques, viene en que los dos de arriba utilizan un solo puerto, está representado con la letra D de data, y este puerto lo que va a ser es bidireccional. Es decir, que unas veces entrarán datos a la memoria, o sea, escribiremos en la memoria, y otras veces saldrán. ¿Eso de qué depende? Pues eso depende de una patilla que tenéis aquí, que se llama out. Out. En realidad, zapatilla, yo la he etiquetado de otra forma, he etiquetado como w negada barra r. Eso viene de las palabras inglesas write, escribir, y read, leer. Y como veis aquí, con un 0 estaríamos, bueno, vamos a verlo, si nos quedamos un tiempo, vemos que con 1 no se leen los datos, y con un 0 se escriben. Es decir, con un 0 write, y con un 1 read. Bien, pues con un 1 que estamos leyendo, vemos que esta patilla va a un inversor, aquí coloca 0, por lo tanto, este buffer controlado está sin actuar, está con la salida en alta impedancia, y sin embargo, el buffer controlado de arriba tiene un 1, está trabajando, y por lo tanto, los datos de este bus, data, pues salen al exterior. En este integrado, en el que tenéis abajo, que es el que tiene los puertos separados, veis que hay dos Ds. Bien, pues el D que está a la izquierda sería el bus de datos de entrada, como veis, va directamente a data in, y la D de la derecha, la que está en el borde de la derecha del bloque, serían datos de salida, que iría conectado directamente a data out. Como las tres memorias las he cargado con el mismo contenido, no hay conflictos, y aparece en el bus de salida de datos, aparece el 9. Evidentemente, si cambiamos este dato, es decir, podemos poner otra dirección, por ejemplo, podemos poner la última dirección, que sería todo unos, pues el dato de salida sería todo ceros. Veis que ha cambiado la posición de memoria que estamos direccionando. O ponemos la dirección, por ejemplo, 7 o 5, y vemos que aparece el dato de salida 5. Bien, esto en cuanto a la, por decirlo así, la lectura de los datos. Bien, vamos a ver otras patillas comunes. Por ejemplo, otra patilla común es el crear. El crear, que lo tenéis aquí, es el reset, y lo que hace es borrar el contenido de la memoria. Es decir, coloca todas las posiciones a cero. Es activo por uno, si os quedáis un tiempo, veréis que pone que cuando esta patilla se coloca a uno, se ponen a cero asíncronamente. Significa asíncronamente que los tres integrados no van a necesitar de un pulso en el reloj. Bueno, este en realidad no lo tiene, ni transiquiera el reloj. Pero los tres van a trabajar de forma asíncrona. Bien, pues vamos a cambiar el valor, vamos a irnos aquí a uno, y observáis como todos los contenidos de las memorias se han colocado en cero. Si yo vuelvo a colocar a cero, no se recupera el valor. Es decir, aquí lo que ha hecho es escribir todo el contenido a cero, y por lo tanto ha perdido el contenido anterior. Para recuperarlo, hay que pinchar con el botón derecho en cada una de las memorias y cargar la imagen. Vamos a cargar el contenido que antes se había almacenado. Creo que lo metí con memoria RAM 1. Ahí tendría 5. Voy a... Bueno, voy a primero a deseleccionar los integrados para que no haya problemas. Es decir, lo que he hecho es que ninguno trabaje. Vamos a volver a cargar la imagen en este con contenido RAM. Imagen con demasiada información. Vale. Eso es que lo he captado mal. He captado un fichero que no es el correcto. Es este el que tengo que cargar. Ya lo tengo. Fijaos que he tenido que pulsar para refrescar la visualización. Cargar este también. Y pinchando en cualquier parte del esquema, recargamos. Ahora ya lo tenemos. Fijaros que si yo selecciono el chip, aparece el dato correcto, que es el 5 en este caso. Bien, vamos a ver ahora cómo actúan las tres memorias a la hora de escribir. Fijaros que ya hemos explicado todas las patillas de este integrado. La patilla A de adres, la patilla D de bus bidireccional de datos, la patilla de seleccionar, ahora mismo está seleccionado, la patilla de leer o escribir, en este caso está preparado para leer, y la patilla de leer. Si yo ahora pulso aquí en este botón, vamos a ver lo que ocurre en los tres tipos de memoria. Si pulso aquí en el 0, fijaros que aquí ha aparecido un 6, aquí ha aparecido un 5 y aquí ha aparecido un 5. Significa que la única tipo de memoria que ha escrito es la asíncrona. ¿Por qué? Porque nada más cambiar los datos, he colocado aquí un valor de 6 y donde antes había un 5, lo ha cambiado él al 6. Puedo cambiar los datos aquí, por ejemplo, puedo poner la combinación E, y fijaros que automáticamente eso se refleja sin tener que actuar sobre ninguna otra patilla. Es decir, que en este tipo de memoria RAM, si está bien seleccionado el chip con un 1, si estamos en escritura, o sea, con la out en 0, y si no estamos haciendo clear, automáticamente escribimos en la posición de memoria indicada. Por ejemplo, si yo quiero escribir, por ejemplo, en la última posición, y ahí quiero poner, por ejemplo, el dato A, pues tendría que colocar aquí el A, que sería esto, y automáticamente me vendría reflejado. Vamos a ver cómo trabajan los otros dos tipos, en el modo escritura. Empezamos con este. Si comparáis el bloque de la izquierda con el de la derecha, la única diferencia que podréis observar es el reloj. Es decir, en el de la izquierda, en el asíncron, no tenemos patilla de reloj, y en el asíncron tenemos una patilla que va conectada al reloj. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Si yo quiero grabar el A en este bloque de aquí, lo que tengo que hacer es poner el dato, pero además tengo que dar un flanco de subida en el reloj. Fijaros que estaba en 0, le he puesto en 1, y automáticamente se me ha reflejado aquí el A. Fijaros que este sigue sin funcionar. Después veremos por qué. Vamos a dar otro dato. Vamos a poner otro dato. Por ejemplo, imaginaros que en la posición primera, es decir, en todos ceros en la dirección, queremos escribir en esta memoria un 7. Pues tendríamos que darle el dato 7, y ahora lo que habría que hacer es pinchar en el reloj. Fijaros que no ha pasado nada, porque hemos dado un flanco de bajada, hemos pasado de 1 a 0, y cuando volvemos a actuar sobre el reloj, hay un flanco de subida, y automáticamente se nos mete el dato que tengamos aquí en la entrada. Bien, ya hemos visto esto. Vamos a ver ahora cómo actúa el último tipo de memoria. El último tipo de memoria, si queremos escribir en ella, tenemos que realizar un pelín más de trabajo. Fijaros que comparado con el de arriba, la diferencia es que tenemos primero dos buses, como hemos dicho, un bus de entrada, un bus de salida, separados, y después tenemos la patilla nueva, que es el stroke, que tiene que estar a un nivel determinado para que se almacene el dato en la memoria. Imaginaos que ahí en la primera posición queremos colocar un 3. Pues lo que hacemos es poner el 3 aquí, la combinación 0, 0, 1, 1, poner el stroke en 1, y ahora lo que vamos a hacer es actuar sobre el reloj. Damos un flanco de bajada, no sucede nada, damos un flanco de subida, y fijaros que ha aparecido el 3 en esta posición de memoria. Evidentemente, las otras dos también se ve reflejado este valor, porque este no necesita ningún flanco de reloj, simplemente con cambiar el dato de entrada actúa. Este de aquí, como va también conectado al reloj, solamente necesita un flanco de subida, no necesita el stroke, y también ha actuado. Y por último este, que antes no actuaba, por ejemplo, si yo coloco aquí un 0, y cambio el dato, y pongo el dato 0, 1, aquí se ve reflejado. Cuando haga una bajada, se va a ver reflejado en la memoria de la derecha, en la asíncrona, ¿veis que se ha reflejado? Aquí no, ¿y por qué? Porque ha habido un flanco de subida, pero el stroke está en 0. Para que actúe en esta, es necesario que el stroke lo sitúe en 1, y dé un flanco de subida en el reloj. Bien, y con esto creo que puede quedar bastante más claro, el funcionamiento de los tres tipos de memoria RAM, dependiendo de las patillas, que podemos utilizar en el programa logístico. Vale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.